Música Esta es la primera reunión en la cual tratamos temas correspondientes al censo del sector cultural, artístico y cultural que vamos a estar desarrollando en aproximadamente 15 a 20 días. Pues el censo es lo mejor que se puede hacer, se han hecho muchísimos censos, pero no con la responsabilidad que veo que la están haciendo esta vez. La doctora Jenis comprometida en ese espacio a hacerlo, tenemos 15 días. Todos los artistas de Barranca Bermenja estaremos pendientes. El censo se utiliza para darle el reconocimiento a esa persona que está por allá escondida, que no sabemos que hace el bollo, que hace cuadros, muchas cosas de cultura, bienvenido. Pero vuelvo y te repito, el señor alcalde, a Dios gracias, hasta el momento está cumpliendo lo que él prometió en campaña. Claro, bienvenido el censo. Este va a ser un espacio para generar confianza y nuevamente retomar todos esos procesos artísticos y culturales que el municipio va a ir desarrollando. Lo que esperamos del centro es agrupar a todo el sector cultural para poder trabajar mancomunadamente para todos los proyectos que tiene destinado la alcaldía municipal. Que presenten la cédula de ciudadanía, que tengan residencia en Barranca Bermenja, que tengan unas certificaciones que reconozcan ese trabajo artístico-cultural que han venido desarrollando. La familia con humilde y con justicia.